Petro le anuncia cambios a la bandeja paisa si van a la presidencia. El candidato presidencial se refirió al plato típico de los antioqueños. . En su gira por Medellín, el candidato Gustavo Petro presentó su propuesta económica y agropecuaria. Según dijo, una de sus prioridades es democratizar el acceso de la tierra a los campesinos del país y aumentar la productividad de miles de hectáreas que hoy están destinadas a la ganadería. Durante su intervención ante sindicalistas y empresarios de algunos sectores económicos, el candidato de la Colombia Humana aseguró que la bandeja paisa se prepara con ingredientes que, en su mayoría, son importados. . De hecho, aseguró que, si van a la segunda vuelta ante Iván Duque y se convierte en el nuevo presidente de Colombia, el 100% de la materia prima de la bandeja paisa será con producción colombiana. . Cabe recordar que el tradicional plato de los antioqueños se prepara, generalmente, con arroz blanco, fríjoles, arepa, patacón, huevo frito, aguacate, chicharrón, carne molida y chorizo. . Un informe publicado el 9 de abril de 2011 por El Colombiano, aseguró que buena parte de la bandeja paisa se trae del exterior. . Según el citado informe, los alimentos importados desde hace mucho tiempo, y, posiblemente, sin saberlo, hacen parte de la dieta diaria en la casa de mucha gente. . Gustavo Petro e Iván Duque disputarán la presidencia de la República este domingo 17 de junio en la segunda y definitiva contienda en los comicios. . El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Jorge Enrique Abedoya, se refirió a lo dicho por Petro. . Según dijo, no es posible tener todos los productos nacionales. Prometer que la bandeja paisa será producida con producto colombiano es, de alguna manera, una falacia, señaló. . Hay productos como el plátano, el frijol, que no tienen importaciones. La papa sí ha tenido importaciones, el arroz y el chicharrón. . En aguacate no tenemos cifras de importaciones que combatan la producción nacional. . 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